Bien, veníamos analizando cómo las crisis económicas corroen el tejido social y después provocan cada vez más pobreza, una y otra vez en nuestro país. Esa pobreza también tiene como una de las consecuencias sociales una migración interna porque hay un montón de personas que se quedan sin trabajo, sin vivienda y empiezan a ir a los lugares donde podrían encontrar alguna solución. Y en esto nos centramos también en la toma de terrenos porque muchas veces esa migración interna termina en personas que no tienen donde vivir y toman un terreno. Hay múltiples cuestiones en esto, pero vamos a centrarnos en la toma de Guernica, Nico. Sí, en base a los distintos partícipes de lo que tiene que ver con la parte institucional de lo que ha ocurrido en Guernica, no pareciera haberse centrado en el tema de la pobreza, sino en una cuestión un tanto más política y de propiedad privada. Esos terrenos sabíamos que iban a ser destinados para la construcción de un barrio privado y ya había empezado a ser loteado cuando fue ocupado. No falló un juez de primera instancia, evidentemente nadie tuvo el coraje, tuvo que ser la sala primera de la Cámara de Operaciones y Garantías de La Plata, que ordenó que se desaloje el lugar, con lo cual el juez de primera instancia, el juez de garantías, terminó ordenando el allanamiento y desalojo del lugar. Es un poco bastante complejo, el fallo pide, hay algunas verdades que son medio de perigullo, pero que necesitan, no siempre necesitan, pero en este caso, tratándose de la sensibilidad del caso, necesitaban darla por remarcado, que la utilización de la fuerza pública tenía que ser el último de los recursos de los policías. Eso está en el manual de policía. Si lo tienen que poner por escrito es porque hay mucho nerviosismo y mucha tensión de que se desmadre, de que tengan un parque indoamericano. Son un montón de familias, Nicolás. De que tengan un parque indoamericano. Estuvo reunido hoy Daniel García, que es el jefe de la policía bonaerense, con Sergio Berni, toda la tarde y con distintos funcionarios, y vieron las imágenes de un video que fue tomado desde un helicóptero de la policía bonaerense sobre el predio y pudieron establecer que hay 2.500 familias instaladas en ese predio. Desde el punto de vista de la intendente del partido de presidente Perón, ella dijo que no tenía nada que negociar porque hay un fallo. Claro. Entonces, también se han hablado de distintos factores y de cuestiones políticas metidas en el medio. Dentro del fallo se va a llevar a cabo el 23, 24 y 25, alguno de esos 3 días o los 3 días, dependiendo de las cuestiones climáticas. Ahora lo vamos a chequear con la propia intendente. Quiero que de verdad vayamos directamente a las herramientas que tiene la fuerza pública para llevar a cabo todo esto. Concreto. La fuerza pública tiene que... Por eso la reunión de hoy del jefe de policía con el ministro Berni. Tienen que calcular cuántos efectivos van a enviar, cómo los van a enviar y la logística, porque tienen que trasladarlos. Tiene que haber un negociador y ya hay antecedentes de un desalojo reciente. En González Catane, en el cual aparecieron agitadores que después los propios tomadores dijeron, ahí están donde los conocimos, llegaron recién. Ahora, ¿cuál es la oferta que le van a hacer para que la salida sea pacífica? Eso es lo que nadie pudo explicar todavía. Blanca Cantero es intendenta de Presidente Perón. Intendenta, buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Nos gustaría saber en un principio cómo van a intentar llevar a cabo el cumplimiento de este fallo. Bueno, en realidad la intendencia no es la que tiene que llevar a cabo el cumplimiento del fallo. Es la justicia la que con la fuerza auxiliar que tiene, tiene que llevar a cabo. Por supuesto, los ministerios tienen que estar atentos a los requerimientos del juez. Entonces, por un lado está trabajando el Ministerio del Desarrollo Social y por otro lado lo tiene que hacer el Ministerio de Seguridad, por supuesto, porque son ellos los que le van a dar los auxilios necesarios a la justicia. Ahora, ¿y su intendencia tuvo cercanía o con cada una de las personas y de las familias asentadas ahí? ¿Reconocen si son personas del lugar o no? Bueno, primero le tengo que decir para que se informen todos que antes de la toma en Presidente Perón no había una sola familia viviendo en la calle. La característica del Presidente Perón es que todo el mundo tiene un lote. Al tener un lote, tenemos lote de 10 por 20, 10 por 30, 10 por 50. Y lo que ha pasado todos estos últimos años es que por ahí el hijo va a vivir con el padre, la hija cuando forma una familia también va a vivir con el padre. Desde ese punto de vista podemos decir, sí, hay muchos jóvenes o mucha gente que le encantaría tener un lote propio. Lo que yo digo es que no es manera de planificar una ciudad y que no es manera de obtener a través de lo ajeno algo que uno necesita. Eso es lo que yo digo. O sea, a mí no me dieron ninguna oportunidad de planificar nada. Yo asumí hace ocho meses como Intendente por primera vez y primero atendimos el problema de organizar la municipalidad. Después tuvimos que atender todo el problema de COVID que fue bastante, bastante engorroso. Poder darle al hospital, trabajar con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para adoptar a nuestro hospital que tenía apenas 7 respiradores para que llegue casi a 20 y un montón de cuestiones que tienen con la pandemia. Acondicionar lugares para que la gente que no está grave se pueda operar. Armar todo un equipo de gente que tiene que estar con 500 llamadas por día. O sea, estábamos abocados a esto y de un día para otro nos vimos que en un principio tomaron algo de 200 personas en predio y al otro día ya eran 400 y pico. Que en el comienzo no vinieron con su familia, vinieron solas. Entonces yo lo que digo es, como Intendente tengo la responsabilidad de planificar para los vecinos del presidente Perón que a lo mejor no quieren vivir más con la familia, algo. Pero no lo puedo planificar de esta forma. Claro, entiendo. Y hoy la verdad que son los dueños los que acudieron a la justicia. Después tuvo otra instancia en la Cámara y en la Cámara la que dijo que lo que estaba haciendo el juez estaba bien. Yo no estoy discutiendo la necesidad o no de la gente. Lo que yo digo es que no es la manera de hacerlo. No se le puede exigir a un Intendente que de la noche a la mañana tenga que solucionar los problemas del presidente Perón, los problemas de los vecinos del almirante Perón, de las matanzas, de la NUS, de algunos que vinieron de San Vicente con Alejandro Cor, los problemas de los vecinos de Varela. No es así. Por eso siempre digo que está organizado. Porque no es que se levantaron todos los vecinos del presidente Perón un día y dijeron vamos a hacer esto. Ahora usted dice que están organizados. ¿Sabe quiénes lo organizan? Por lo menos acá en una primer mesa de diálogo que había eran casi todos movimientos de izquierda. Por lo menos los que se presentaron acá. Pero lo que también vi ese día que hubo una primer mesa de diálogo es que cuando yo le preguntaba y usted, bueno, se presentaba aquí, se presentaba, pero resulta cuando le pregunté a usted del presidente Perón dónde vive y me terminaba diciendo que era de otra localidad. O sea que en todo caso los vecinos que puedan estar del presidente Perón más los de afuera están representados por gente que no es de este distrito. Nico. Cantero, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando usted habla de cuestiones políticas, hemos visto imágenes, hemos visto banderas de distintas agrupaciones de izquierda, pero también hemos visto declaraciones públicas de gente que ha apoyado al frente de todos para llegar a la presidencia, a la gobernación y a distintas intendencias. ¿Podemos llegar a hablar también de cierta interna dentro del justicialismo? Eso no se da a nivel local. No sé si hay intomas a nivel nacional. Todos los partidos que usted mencionó son administrados por justicialistas también. No, no, no es un problema político de acá del presidente Perón. No es un problema político del presidente Perón. Esto es algo organizado con la finalidad de, bueno, de obtener un terreno, pero no es la forma. Yo no voy a discutir la política. Yo lo que quiero discutir y de lo que uno tiene que hablar, que está bien que vos tengas necesidad, pero si a vos van y te invadan tu casa o te invadan tu terreno o te invadan tu campo, vos como ciudadano de este país podés acudir a la justicia. Y la justicia va a decir si está bien o está mal. Bueno, pero si está organizada la toma, la política está metida detrás. Bueno, pero no es la política de mi partido. Yo creo que es la política, más que nada, con un gente más de izquierda, por lo que yo veo. Y aparte hay otra realidad que ustedes a lo mejor no conocen. Por ahí va un dron y firma de arriba. Sí, se ven muchas casitas. Pero resulta que a la noche no hay nadie, resulta que durante el día hay muy poquita gente. No es lo que dicen todos. O sea, no es así. Yo no digo que no haya gente, pero ni soñando hay 2.500 familias. ¿Pagó? Hay 2.500 estructuras armadas por ahí. Lo dijo la persona que es dueña del campo de al lado de la toma, que también le pasó a él, que le quisieron romper el alambre e ingresar a su campo. Y él dice, yo, a la noche no hay nadie. Estamos hablando de la parte de la toma, la última parte de la toma, que está asentado sobre terrenos que tiene propietarios e hicieron las denuncias ante la justicia. Sabemos, Cantero, que el déficit habitacional es un problema estructural de la Argentina desde hace décadas. Y si bien en su distrito no hay casos, digamos, de gente que realmente no tiene un techo, me pregunto si con el contexto económico en el que estamos viviendo no puede suceder o repetirse esto que acaba de ocurrir, donde primero 200, después 400 familias de otros distritos invadan terrenos privados. ¿Cómo piensan prevenirlo? A ver, yo te cuento. A partir de esta toma no hubo esa toma sola, ¿eh? Hubo 15 tomas más chiquitas que nosotros infragantes en el momento. Nosotros no. La policía, al comunicarle inmediatamente al fiscal, bueno, lo desarrollaron. Porque se va haciendo una cadena. Se va haciendo una cadena. Mirá, hasta entraron las quintas. Quintas privadas con los dueños o los cuidadores y también ingresaron. Entonces, yo me parece que lo que tenemos que entender que el mensaje de que porque yo no tengo voy y ocupo un lugar que no es mío es un muy mal mensaje para la sociedad en su conjunto. Porque entonces quiere decir que estamos viviendo en una alergia total y que cada uno pueda hacer lo que quiere y el que tiene derecho no tiene por qué quejarse. El gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno local tiene que trabajar y planificar. Sí, sí lo tiene que hacer. Pero yo, a ver, a escasos meses de haber asumido en el medio de una pandemia, cuando todavía recibe ahora que estamos trabajando con el gobierno nacional y provincial, en algunas viviendas que le puedan corresponder al presidente Perón y después trabajaremos con la tierra. Intendente, nos queda una pregunta que se nos va al programa, Gise. Sí, la pregunta es, está hablando el desalojo, pero la mayoría de los propietarios de los terrenos son coincidentes. Cuentan que cuando veían venir a la gente, llamaron a la policía y la policía no fue. ¿Cómo se puede? O sea, ¿por qué la policía no va y por qué no se puede prevenir de alguna forma? A ver, no fue algo que fue una persona, después a las dos horas cayó otro, al otro día cayó otro. No, fueron 200 personas juntas y en primer término las desalojaron. Lo que pasó es que al otro día vinieron 400 personas juntas. Eso es lo que pasó. No, la policía ni fue ni apareció para ver qué pasaba. Son coincidentes todos, ¿eh? Es algo que no sabés, porque el vecino puede decir lo que quiera, pero la realidad es que la policía acudió al lugar. Después, por supuesto, tenemos una población con 200.000 habitantes, ya los habían desalojado, tenemos una población con 200.000 habitantes, que hay que cuidar el resto de los barrios. Hoy, el presidente Perón tiene un montón de policías dedicados a ese tema, y estamos descuidando la realidad de 24 partes más que tenemos, porque parte de la fuerza está abocado a esto. Me parece que no es justo. Yo entiendo los problemas sociales que tiene la gente. Lo que yo digo, que desde un municipio pobre, humilde, que hoy está pagando solamente el 5% de los vecinos, los impuestos, no le puedo resolver el tema de la enmienda un día para otro a todos. Hoy, el gobierno de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Social, mañana hace una encuesta porque quiere hablar con la gente, porque quiere ver el problema de cada uno, aunque va a ser muy difícil, porque en este tiempo ha pasado de todo. Gente que vó por ahí, podías pensar, pobre señora, esta señora sí necesita, pero también mucha gente que vino, tomó 10 terrenos, pueblo chico, infierno grande, y lo conocemos que es de la esquina y que tiene una casa de dos pisos, una camioneta y un negocio. Ha pasado de todo. Hay una mezcla de gente que tiene necesidad, de gente que es sinvergüenza, de gente que encontró la oportunidad de hacer un negocio con los terrenos, y encima sobre tierras que no son propias. Es muy complejo. Gracias, Intendenta, por atendernos. Se nos fue el programa. Bueno. Buenas noches. Nos vemos. Nos reencontramos mañana a 20.30 con las noticias y a las 22 todo el análisis de hoy nos toca. Se nos fue el programa. Tuvimos un montón de cosas. Chau. Música Gracias por ver el video.